Los comedores populares de Argentina tienen cada vez más demanda y menos insumos. En el merendero Las Hormiguitas Viajeras, que funciona en Loma Hermosa, un barrio de bajos recursos en San Martín, al norte de Buenos Aires, los vecinos dejan sus recipientes para recogerlos después, idealmente llenos. Pero los encargados no saben si la comida alcanzará para todos. Y ahí ya tenés 101 por 110, más o menos tenés, porque en cada tupper no es que llevan una ración, llevan 5, 6, 4, según la cantidad de personas y de chicos que vienen. Y viene una persona y se lleva la comida para 5, para 2, hay uno que tenemos de 12. Y a veces tenemos que ver cómo hacemos porque ya no llegamos. Por ejemplo, hoy no sé si llegamos, con estos fideos no. López, al igual que los organizadores de otros comedores comunitarios, cuenta que en noviembre recibió la última partida de alimentos del gobierno. El ultraliberal Javier Milei asumió el poder en diciembre y desde entonces se congeló el envío de fondos para comedores y merenderos, mientras se audita el sistema actual. Pero no hay un esquema de transición y, entre tanto, miles de comedores dependen desde hace dos meses de insuficientes ayudas municipales y donaciones. Eso con una clara decisión del gobierno actual, más que nada de la ministra Petovelo, que está a cargo del capital humano. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social pasa a ser secretaría de no entregar a los comedores y merenderos porque ellos sostienen que había irregularidades y que querían correr a los intermediarios para poder dar la ayuda directamente a la gente. La afluencia de los comedores aumenta a medida que la crisis se profundiza. Casi la mitad de los argentinos son pobres, en un país con 211% de inflación en 2023. Los movimientos sociales que manejan muchos de estos centros aseguran que entre diciembre y febrero, la cantidad de personas que acuden se incrementó al menos 50%. Y lamentablemente la situación del país, a mí me sirve mucho llevar un plato de comida, que los chicos se entretengan con eso, mientras mi mujer cocina, para que queden un poco más llenos y avanquen un poco hasta la merienda, porque lamentablemente la plata no sirve, todo es plata. Sin un cronograma claro para retomar el envío de ayuda, la Iglesia y organizaciones sociales exigen al gobierno la entrega de alimentos para los comedores. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, quien tiene una demanda penal por no haber entregado comida en dos meses, anunció un convenio de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas por cerca de 200 mil dólares, y poco después comunicó un acuerdo similar por casi el doble con Caritas Argentina, una organización dependiente de la Iglesia Católica.